¡Hola chicos! Buenas tardes No sé qué tanto vaya a acordarme de lo que digo, no sé qué tanto sentido va a tener, como siempre les digo Pero decidí compartírselos porque es algo que me preguntan Ahorita, por si no saben, creo que ya se los mencioné en este vlog El domingo a las 12 llegué de la Ciudad de México Lunes a las 8 de la mañana yo ya estaba en mi trabajo Entonces, ha sido unos cuantos días donde voy a trabajar, regreso a dormir, voy a trabajar, regreso a dormir No he hecho nada, entonces quiero compartirles cómo rayos me organizo Cómo estoy poniendo mi vida en orden, ya que es algo que me preguntan Mucho de qué hable, cómo, cuando tienes cosas se te juntan Por lo general no me pasa porque soy muy organizada Pero situaciones como esta, donde definitivamente se me fue de las manos No por desorganizada, sino porque no estuve y he estado trabajando ¿Qué es lo que he estado haciendo? Ok, lo primero que hice fue respirar Decirme, está bien que no te... pues que estén las cosas fuera de lugar Porque luego yo soy muy... de que sola me castigo Entonces lo primero fue de que está bien, no pasa nada Ya sabías que esto iba a pasar, por eso te preparaste Porque grabé muchos... o sea, grabé y preparé esta semana Antes de que esta semana iniciara por lo mismo Entonces eso fue lo primero Más importante que nada es decir No se va a acabar el mundo porque no tienes tu cuarto limpio Es la realidad Ahora ¿Qué fue lo que hice? Estando en el trabajo porque en mis tiempos libres los tengo acá Agarré una hoja, un post-it, una libreta, una servilleta, lo que tengas Lo agarré y me puse a escribir como si me fuera ocurriendo todo Absolutamente todo lo que tengo que hacer Por más insignificante que sea Como tirar una, no sé, una botella de agua que tengas en tu cuarto Hasta lo más complicado Entonces, sin importar nada, tú escribe todo Entonces escribí Lavar ropa, lavar sábanas, lavar toallas Barrer, sacudir, limpiar, organizar cajones Quitar el plato extra de coco de agua Regar las plantas Arreglar mi calendario Ver que se va a subir este mes En YouTube Grabar los videos de este mes Planear, checar, contestar correos Etcétera, etcétera, etcétera Todo lo fui escribiendo Para que no se me olvidara nada Conforme fue pasando el día Seguía teniendo eso al lado de mí Por si se me iba ocurriendo algo nuevo O algo como arreglar la lista del súper Hacerlo Ya que lo escribí todo Y ya que estaba segura Repasé todo lo que tenía que hacer Probablemente hay cosas que se me están pasando Ahora dividí por días Ok, ¿qué puedo hacer? Ahorita no Pues ahorita puedo pasar los videos de mi teléfono Puedo borrar las fotos extras Puedo dejar de seguir personas Puedo limpiar mis correos Entonces, ok, ahorita esto es lo que puedo hacer hoy ¿Qué puedo hacer entre semana? Esto es muy importante Porque normalmente les diría Chequen qué van a hacer día por día Pero como están las cosas Fue de que no, no tengo tiempo todos los días Entonces en cuanto lo pueda meter entre semana Esto es lo que tengo que hacer Y esto es lo que tengo que hacer el fin de semana Entonces, ¿de qué bloques de hoy? Entre semana El fin de semana Y ahora sí, teniendo estos bloques Lo pasé a limpio Lo pasé a bonito Y fui tachando Entonces, ese mismo día Todo lo que tenía que hacer ese día lo cumplí Ese mismo día un par de cositas O creo que la mañana siguiente Cosas que tenía que hacer entre la semana Las hice Y fui tachando en orden Eso es algo que realmente Siento que te da más satisfacción Que tachar de que Random De que la primera Y la tercera Y la octava Ir tachando en orden Es como más satisfactorio Entonces sí Eso es lo que hice Todavía no terminó Probablemente me falta más de la mitad de la lista Pero es algo que a mí Me está ayudando ahorita Porque sé que todavía no tengo el control de mi tiempo Entonces no es que esté en mi casa Y pueda sentarme Organizar todo Y pensarlo bien Y hacerlo bien Y en ese momento hacer Entonces Es la forma en cómo estando ocupada Estando más de 12 horas Fuera de mi casa Puedo hacer eso Y también escribí cosas como Ver el especial de Friends Ver final de temporada de Grey's Anatomy Ver la película de Cruella Porque no tengo tiempo Y es algo que requiere tiempo Entonces Aunque sea algo de lujo Aunque sea como un Pues no es un privilegio Pero es como Consentirte el ver una película nueva No es algo que necesites Como lavar la ropa Pero te quita el mismo tiempo Entonces escríbelo Ya taché Ya vi el especial de Friends Les dije Entonces sí Así es como ahorita Estoy agarrando el control de mi vida No por completo Como les dije Pero pues es como me está funcionando Y quería compartírselos Porque yo sé que a lo mejor A algunos de ustedes No les sirve Pero yo sé que Muchos me han preguntado De que Ale ¿Cómo eres tan organizada? ¿Cómo estás trabajando? De hecho tengo un video planeado Espero Esta calle está horrible Lo siento muchísimo No soy yo Se los juro O sea bueno Sí soy yo Pero es la calle Pero de hecho Tengo planeado Grabar un video De que ¿Cómo organizar tu vida? ¿Cómo estoy manejando Mi tiempo libre? El trabajo YouTube Y todo O sea de que Mis consejos Mis tips De que ¿Qué hago? ¿Cómo me preparo? Todo eso lo estoy planeando Grabar Probablemente para cuando Este video se suba Ya lo habré grabado Porque se sube Dentro de Creo que dos semanas No pues ni modo No la voy a hacer hasta allá Ni modo Pero bueno Entonces Esto lo tengo planeado Tengo planeado Hacer el video De los Sims Que les dije Si se va a subir Antes que este Entonces Sims Taxi No puedes Irte en horizontal Me hubieran dado el paso Y ahora se me va Quedar aquí estorbando Pero bueno Tengo planeado el video De los Sims De una diseñadora De interiores Reaccionando al pack De contenido De interiorismo En los Sims Por si quieren ir a verlo Probablemente Si sí lo hice Ya está en mi canal También Tengo planeado Cómo era el otro No sé si se va a subir Antes o no Pero se los voy a compartir Eran Cosas Que aprendí en mi trabajo Que la universidad No me enseñó Sobre la carrera De diseño de interiores El de la organización Y no me acuerdo Cual era el otro Pero sí Esos son los videos Que tengo planeado A ver cuántos Alcanzo a grabar Esta Semana Este fin de semana Porque aparte El fin Tengo que hacer Un chorro de cosas Como les dije Mi lista Está larguísima Porque fue Un fin de semana Y una semana Sin hacer Cosas que normalmente hago Entonces todo está De que juntándose Pero si ahorita Ya voy llegando A mi Casi a mi oficina Entonces Los voy a cortar aquí Porque siento que ya hablé Bueno no siento Sé Que ya hablé Mil años Entonces Los veo Adentro Al rato Se fueron Por un carril Que no existe Entonces Sí Ahorita los veo No 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 Gracias por ver el video.